Esta es la etapa final. Si teníamos guardado algo, el resto, el último jalón, el sprint final, es ahora. Van a pasar cosas que no estaban previstas seguramente, pero casi todo lo demás ya está donde tenía que estar. Estamos en el escenario en el que propiamente Sol Gilles está empatada en números con Claudia Sheinbaum. Nos toca este último jalón de 15 días. Regularmente la gente toma su decisión, los indecisos, 15 días antes y hasta algunos casos al momento de llegar a la urna. Pero creo que es el momento de reflexionar todo lo que hemos hecho y hasta dónde tenemos que llegar. Y yo creo que es el momento que todos tenemos claro que hay que dar el resto, que ya no queda otra opción, ya no hay manera de especular, ya no hay un mañana, es como los partidos de vuelta del fútbol, es todo lo que te queda. Es dar el resto, es poner las cosas en su lugar. Tenemos la potencia suficiente para lograrlo, no me queda la menor duda. Hemos hecho cosas fuera de lo normal y de toda lógica. Aquellos están defendiendo a encuestazos, están aventándonos encuestas a todo lo que dan para ver si así nos desincentivan. Pero estaba pensando una cosa sobre las encuestas. He escuchado varias veces a Ciro Gómez, le iba a decir, uno de los dos se está equivocando. Si se está equivocando Massive Caller o se están equivocando todas las demás, tendría que haber consecuencias para eso. Ya lo hicieron en el pasado y no pasa nada. Las encuestas se han convertido en un instrumento de propaganda, que si se quieren vender como propaganda, que se vendan como propaganda, pero que no digan que son encuestas porque no lo son. Eso es lo que no se vale, que digan que son encuestas y que no lo son. Tiene que haber un castigo para quienes se prestan a eso porque eso es en deterioro de la democracia. No se vale que salgan a decir que son encuestas y su metodología y que fallen estrepitosamente por 15, 20, 30 puntos. Eso sesga a la decisión de la ciudadanía y eso no se vale. Y que además que la estén expresamente contratando para eso, no se vale. Tiene que haber un castigo para eso. El que sea, pero nunca ha habido tanta disparidad en las encuestas como ahora. Y tiene que tener consecuencias. Por cada punto que se equivoquen, tienen que pagar una multa. Así debería ser. Eso es lo que debería pasar. Ahora, cuando menos hay que hacerlas quedar en ridículo. Exhibirlas porque pasa la elección y todo el mundo chifla para otro lado. Así pasó la elección del Estado de México. Salieron con que, ay, usted disculpe. No, no es usted disculpe. Estas encuestas probablemente influyeron en la ciudadanía y probablemente le echaron a perder la vida a muchos niños y a muchas familias de muchas generaciones porque se metieron, incidieron de manera ilegal. Si son propaganda, no pueden ser encuestas. ¿Ok? Y por otro lado, quiero compartirles lo siguiente. Miren, nos vamos a juntar en el Zócalo, el 19, muchas personas que pensamos distinto. La madurez con la que hemos llegado a este momento nos da la oportunidad de tener muy claro que nos estamos juntando el agua y el aceite. Hay mucha animadversión con los partidos políticos, pero los partidos políticos van a estar en el Zócalo también. No van a llevar sus banderas. La única bandera que vamos a llevar, la única bandera que vamos a llevar es la bandera de México, que es la bandera que nos une a todos, porque seguramente nos van a volver a quitar la bandera. Pero los partidos probablemente vayan vestidos de sus colores, vestidos con emblemas de sus colores. Finalmente son libres de hacerlo. Nosotros vamos a ir de rosa. La mayoría de la gente va a ir de rosa y tenemos que llenar ese Zócalo otra vez y dejar de manifiesto que este evento lo organizamos nosotros, los ciudadanos, que nosotros convocamos y que nosotros somos el motor, no de ahorita, de la democracia y que hemos encontrado en esta candidata, en Xochitl Galvez, hemos encontrado el instrumento ideal para mantener la democracia en este país. Este no es un asunto ni siquiera de partidos, ni de ideologías, ni de intereses. Este se trata del país. Lo tenemos muy claro. Se trata de defender a la democracia, los propios partidos políticos no lo quieren entender a veces, los políticos no lo quieren entender, el INE, las instituciones no lo quieren entender, los ciudadanos sí lo estamos entendiendo. Se trata de México. Se trata de defender a este país. Es como los últimos 10 minutos que te quedan en un campeonato. Se los he dicho muchas veces, yo jugué fútbol americano y creo que en esta ocasión aplica una filosofía del fútbol americano que dice que ganar no es lo más importante. En el fútbol americano ganar no es lo más importante. Ganar es lo único. Estamos en esa circunstancia. Ganar en este momento no es lo más importante. Es la única salida que tenemos. ¿Cuál ha sido la reacción de los otros partidos políticos como Movimiento Ciudadano, como Morena? Pues no les vino nada bien. Por supuesto que relincharon. Bueno, Morena está pidiendo que el evento del Zócalo del 19 sea registrado ante el INE como un acto de campaña. Exactamente así va a ser. Porque nosotros si hacemos las cosas dentro de la ley, sí claro que lo va a hacer y claro que se va a contabilizar, aunque la ciudadanía, los organizadores paguen todo el evento, se va a contabilizar como un acto donado en especie a Xochitl Galvez, a Santiago Tahuada y a los que acudan. Esa es la parte que nos corresponde. Esa es la pata que nosotros estamos poniendo en esto. Ahora, ¿de qué les extraña? A quienes todavía no sepan por qué es esto, ¿qué opción tenemos? Primera, hace poco menos de un año fuimos los ciudadanos quienes convocamos a la conformación de este Frente Amplio por México para que nosotros los ciudadanos escogiéramos a alguien que representara a la ciudadanía en el proceso electoral de este 2024. Fuimos nosotros quienes impulsamos no solo que Xochitl Galvez era la candidata que nosotros queríamos, sino que nosotros lo impulsamos. En este proceso nosotros cambiamos el rumbo del río. El río iba para otro lado y nosotros nos metimos, hicimos un dique y logramos que el río fluyera hacia otro lado, hacia el lado de la democracia. Primero la democracia interna, hacia los partidos, en donde con toda seguridad lo podemos decir, Xochitl Galvez no era la candidata ni del PAN, ni del PRI, ni del PRD. Por supuesto que no lo era. Era la candidata de los ciudadanos. Nosotros la pusimos ahí. ¿A quién le está extrañando que nosotros hayamos sido quienes impulsamos no solo esa candidatura y además que la íbamos a respaldar? ¿Por qué? Porque tenemos enfrente un gobierno autoritario con una candidata que proviene de la elección absolutamente unipersonal del personaje que hoy gobierna este país y que pretende a través de ella seguir gobernando e imponer en este país un régimen autoritario que controle el poder ya no desde Palacio Nacional sino desde las sombras, desde su propio rancho. ¿Hay alguna alternativa que sea posible que detenga ese embate autoritario? Por supuesto que la hay. Y la única alternativa, el único instrumento para detener eso se llama Xochitl Galvez Ruiz. ¿Quién puso ahí a esa herramienta ciudadana? Nosotros los ciudadanos. ¿Y qué esperaban los demás? ¿Que hiciéramos como que la Virgen nos hable y que caminemos para otro lado? Por supuesto que no. Estamos en las mejores circunstancias, en la mejor situación, en la situación más cómoda para el país, como para decir ah, pues vamos a ser neutrales en este momento y que gane quien por supuesto que no. Ayúdenme a compartir, pónganle like porque ni la mitad apenas ha puesto likes. Ahí sí se van a Típical y ahí ponen 10 mil likes y en este canal no. Los voy a correr de aquí. No, es cierto. Tengo miedo de que el perro de Bartlett baje el switch. Es que se me da mucha risa eso. Ahorita les voy a quitar ese miedo para que se... Y puedan contabilizar los votos. Comenta por favor cuál sería nuestro plan B para los... Miren, hay muchos lugares en el país aunque no crean, aunque no lo crean, hay muchos lugares en el país donde no hay luz. Y de todos modos las elecciones siguen saliendo. El fraude no está ahí, el fraude es previo. Fraude es lo que estamos viendo ahorita. Hoy estaba viendo el inicio de la comisión permanente. El primero en intervenir fue el clientazazo de Naranjo y de Emilio de que de nombre lleva José Gerardo no sé qué madres Fernández Noroña y pues se pone a tirar mierda porque vamos a ir al Zócalo con la marea rosa otra vez y porque ahora sí decidimos decir que vamos a apoyar a Xochitl, ¿no? Están que echan espuma por el hocico, la verdad. Saben que esas cosas les hacen mucho daño en la credibilidad y ahora que hemos decidido respaldar a público y abiertamente la candidatura de Xochitl Galvez y de Santiago de Abogada aquí en la Ciudad de México a los candidatos de la de la alianza esta de Fuerza y Corazón por México y muchísimas gracias por tu patrocinio que me acaba de llegar. Este pues aquí sí están sintiendo esto del rebase en último de último minuto. Yo creo firmemente que de acuerdo con las encuestas que se están moviendo en sobre todo el tracking de Massive Color los tiene furiosos. Miren si si fuera el tiempo del 2018 en donde Andrés llevaba una ventaja tranquila segura este sin aspavientos ya la verdad es que se burlaba le daba le daba igual ya sabía tenía la certeza plena de que no había manera de que le ganaron era muy muy complicado. la oposición se aprendió su lección muy arregañadientes y con nosotros detrás pero aprendió y encabezó este Xochitl Galvez está encabezando esta alianza que la verdad es que tiene podridos los tiene podridos en Palacio Nacional las cosas que están pasando ahorita que se metieron en la casa de Karen Quiroga la candidata alcaldesa de Iztapalapa que si reservaron tres años la contaminación del agua que si están acosando a Santiago Taboada a la gente que trabaja con Santiago Taboada que si el presidente dice que hay más homicidios pero hay menos violencia hagan el chinga o favor que si los apagones de la luz la corrupción que está que están denunciando en el caso de Arturo Saldívar que se ha convertido en verdadero lastre para la campaña de Claudia que le gritan a Claudia en el en el aeropuerto este para mí de veras la neta la neta la neta el montaje de poner al al cierto tipo de universidades a votar para que se viera un triunfo aplastante de de Claudia Sheinbaum que no descarto la teoría que tiene que tiene Macario Schettino Macario Schettino se lo voy a decir aquí en corte ya se los dije una vez pero se los digo aquí en corto me dice ya dejen de andar de andar invitando a los jóvenes que vayan a votar este los jóvenes si votan regularmente van a votar por Claudia entonces ya mejor ni los inviten a votar mejor que no vayan preocúpense por las mujeres y ahora con con este petato del muerto de que Morena regala dinero es altamente peligroso yo este no entiendo yo que habrán jóvenes muy conscientes pero no necesariamente bueno pero aquí el asunto es el siguiente todos estos bandazos que está dando López Obrador son como la última parte el coletazo final de su idea de tratar de ganar a como dé lugar me llama mucho la atención que no se organizó que no puso sus piezas que no aceitó sus piezas al final porque miren independientemente el resultado de que yo tengo la plena certeza de que Xochitl va a terminar ganando la elección de una vez cuéntenmelas pero por cuatro puntos en la decadencia y el ocaso de López Obrador va a ser terrible porque ya sin el sin el espectáculo de la mañanera lo que va a ocurrir es que sin esa es como la publicidad la publicidad la propaganda de refrescos o de antojitos lo que sea lo que más se anuncia de pan de los comerciales que ustedes más vean cuando esa publicidad desaparece desaparece el referente que la gente tiene de eso las mañaneras son eso Andrés no es nada sin mañaneras y el día que se le acaban las mañaneras ese día se acabó se acabó ya se se acabó esto de la entelequia y la mentira que fue pomposamente llamada la cuarta transformación se vino abajo ya está en la cruda está en el ocaso en la salida en esta fantasía que creó López Obrador y me pareció muy significativo este asunto que sigue fantasiosamente hablando de Dinamarca y cada vez que puede nosotros decimos que es un tipo que siempre dobla la apuesta pierde y dobla la apuesta pierde y dobla la apuesta es decir él nunca se raja y va a quedar enterrado en eso ¿por qué? porque evidentemente pues nunca fuimos Dinamarca ni lo vamos a hacer ni en otros seis años no pudo terminar un pinche tren de Toluca a México en seis años que según ya se iba a terminar en el periodo de Peña Nieto no pudo refinar un pinche mililitro de gasolina no pudo resolver el problema de desabasto de medicamentos que él mismo creó la megafarmacia es justamente una de las cosas que mejor le van a retratar como es que no puedo decirle de líder como digamos como un charlatán fantasioso populista ese es el mejor ejemplo de la noche a la mañana que en su mente enferma se le ocurra crear una megafarmacia y diga vamos a crear una megafarmacia donde van a estar todas las medicinas del mundo y obviamente imagínense ustedes que una gran empresa una enorme empresa tuviera un problema de abasto de medicamentos y su gerente general le dijera al CEO de la empresa o al consejo de administración ya sé cómo lo vamos a hacer vamos a crear una megafarmacia con todas las medicinas del mundo qué creen que hubiera pasado o sea la chingada hubiera quedado corta pero muy corta del lugar a donde lo hubieran mandado si les hubiera dicho voy a crear un tren maya y no voy a derribar un solo árbol y nos va a costar 125 mil millones de pesos y luego llega con una carpeta informativa y dice pues fíjense que el pinche tren se descarriló y nos costó más de 500 mil millones de pesos derribé 8 millones de árboles y le di en la madre a todo el sistema de cavernas y de ríos subterráneos en la zona de la península imagínense que le pide a su a su consejo de administración 8 mil millones de dólares para construir una refinería que estaría lista en dos o tres años y que llegaron llegó el sexto año se gastó tres veces más a la que puso a construir la refinería saqueó la refinería se chingaron el dinero y además los hijos de este gerente están haciendo negocio con el tren maya con la refinería con las medicinas imagínense que les dice a su consejo de administración saben que este voy a construir un aeropuerto no donde lo estaba planeando el gerente anterior porque se estaba robando la lana ahora lo voy a hacer en otro lugar y va a ser muy maravilloso y que vas a hacer con este no hombre nos íbamos a gastar muchísimo más y termina costando 308 mil millones de pesos ese es el gerente que contratamos hace 6 años y viene su subgerenta o la que él quiere dejar como gerenta después de que él se vaya porque ya le toca irse y le dice al consejo de administración que es México y le dice oigan les quiero dejar y recomendar a esta que va a seguir haciendo lo mismo que yo lo mismo es más yo la voy a controlar de veras ese consejo de administración está hay un meme decir si lo vuelves a contratar así con todas sus letras lo digo si vuelves a contratar a este mismo güey el pendejo no es él que to leur el pendejo no es él no qué ¡Gracias!